La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, esta semana tenemos motivos para celebración. Y para ello, pues vamos a hacer un viaje al Tíbet. Nos vamos a arriesgar en medio de los enormes precipicios y contemplaremos los enormes glaciares que se descuelgan desde las altas cumbres de los Himalayas. Y buscaremos detrás de cada cumbre adornada por multicolores banderas de oraciones, el posible acceso de un lejado templo en el que se guarden los secretos del mítico misterio que se desveló ante los atónitos ojos de Occidente, gracias a hombres y mujeres como los jesuitas portugueses allá por el siglo XVII. O como más recientemente, a principios del siglo XX, Alexander de Viennil, Nicolás Roeritz, Heinrich Harer, recordemos los siete años en el Tíbet, y tantos otros que se adentraron en él con valor y sabiduría a lo largo del siglo XX. El Tíbet que muchos comenzamos a reconocerlo y conocerlo de la mano de Lobsang Rampa, hace ya unos cuantos años, recordaréis. Pero hubo un viajero especial, un hombre que viajó a través de su imaginación creadora, y que fue el español y extremeño Mario Rosa de Luna. Y hoy, para ampliar los detalles, contaremos en este estudio con la presencia de un teósofo español también, José Rubio Sánchez, que ha profundizado, desde luego, como pocos, en la extensa obra de Mario Rosso, y que, entre otras cosas, nos hablará de la primera edición en castellano de su ópora, la de Rosso, de la que nuestro querido Daniel también tiene algo que decir. Esta obra es El Tíbet y la Teosofía. Pero eso será en el segundo bloque, ya que antes de ascender a las alturas del asiático Tíbet, nos detendremos en un simbólico estrecho que este equipo de Sirviendo a la Humanidad ha defendido durante 300 programas. Hoy celebramos nuestro particular Paso de las Termópilas, un paso en el que 300 aguerridos espartanos se unen a este programa de Radio Mantra FM, celebrando los 300 programas de Sirviendo a la Humanidad por Radio. Un programa que se ha tejido por quienes pusieron su empeño en la tarea y ya no están con nosotros. Vaya un recuerdo, en este caso, a Leo de México, que lo celebra seguramente por encima de las más altas montañas. Un programa tejido también por nuestros documentalistas, por quienes ponemos la voz en el programa y, desde luego, por la dirección y el equipo técnico de Radio Mantra FM en la 91.9 de Buenos Aires, Argentina. Un agradecimiento entrañable a ellos y que redirigimos a través de nuestra querida amiga Maga. Y como no, también tejen nuestros inseparables y queridos amigos y amigas del chat, como hoy tenemos ahí a Josefina, a Luis, a Maggie, a Esperanza, a Elena, a Maná, a Ana y a todos, a Isabel, a Isa, a José María y a tantos que siempre estáis ahí y que evidentemente sería imposible detallarlos. También un agradecimiento como tejedores a todos cuando los escucháis en directo o diferido a través de YouTube o el podcast de e-book. Así es que, amigos, hoy, como veis, es un día en el que el mate va a recorrer las pietas filas de todos nosotros. Haremos seis años que han sido como seis soplos de viento. Y dicho esto, y para no extenderme mucho más, le paso la palabra al director de todo este cotarro, a nuestro querido Daniel Barrante. Gracias, Juan. No hay directores. Acá hay grupo, hay equipo. Estamos felices de festejar los 300 programas. Todo el mundo nos dice cosas. Nosotros no sabemos cómo llegamos aquí, pero ha sido con mucho amor. Lo que sí queremos recordar es el origen, ¿no? Y el origen tiene mucho que ver con Radio Mantra y con Maga. Con Maga y también con todo el apoyo de Sebastián, que han recorrido esto con nosotros y nos han permitido llegar hasta los 300 programas. Y hoy hemos pedido a Maga y a Sebastián que por favor nos acompañen en un momento. Y queríamos darle nuestro más inmenso y amoroso agradecimiento de parte de nuestro, querida Maga y querido Sebastián. Así que, no sé si ustedes quieren decir algo. ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! Bueno, qué lindo. La verdad que escuchando acá estas palabras, sí, recuerdo muy bien hace ya unos cuantos años en donde emergió esta necesidad o esta aspiración de que un programa de esta naturaleza pudiera estar al aire. Y bueno, nos reunimos ahí con Dani, después se sumó gente, digamos, en ese momento que, bueno, el programa fue como tomando, cobrando vida y fue mutando. Y la verdad que los nervios, ¿no? Al principio de cómo se hace un programa de radio y todo. Y la verdad que son expertos hoy. Yo los escucho y es un placer cómo imprimen la dinámica del programa, cómo transmiten, cómo van pasando las enseñanzas, ¿no? De tibetano, de Vicente, del Tranglada, en fin. Es un placer porque entiendo que este programa hace fácil entender lo difícil a veces o entender lo que no está tan accesible para nosotros y nos pone siempre como en este momento presente, ¿no? Hay algo que yo quiero destacar es que siempre estamos como... lo que invita al programa es estar como alineado al momento que se vive. Ya sea porque estamos cerca de un noviluño, porque estamos en pleniluño. Es permanentemente reconocer las energías vivientes, ¿no? Y cómo cosas que se han escrito en otra oportunidad, que las ha escrito Alice Bailey o Vicente Beltrán Anglada, hoy ustedes los traen al presente y hacen que esa energía vuelva a cobrar vida, porque a lo mejor se plasmó en un libro, nos lo ponen a nosotros delante para que despertemos, para que estemos como entrando en resonancia, que es lo que dicen. Y a mí me parece maravilloso. Yo estoy más que agradecida. Realmente es maravillosa la labor que hacen. Y bueno, ¿qué más? Lo que más queremos es seguir apoyando y seguir alentando a que este espacio, que ya cumple 300 programas, que no es poca cosa, a nivel grupal está mostrando también cómo la energía de estos tiempos se está expresando a través de este programa. Quiero decir que no es fácil trabajar en grupo y que tiene sus bemoles, que es normal que eso pase. Y a pesar de todo lo que pueda haber ocurrido o no, la realidad es que este programa se sigue sosteniendo y sigue cumpliendo con la meta con la cual, de alguna manera, fue concebido. Y es impresionante escuchar cómo desde distintos puntos del mundo también se conectan y comparten este conocimiento semana a semana. Y es el programa que más fans tiene, así que es tremendo, es buenísimo lo que están haciendo. Nosotros, re contentos. Nosotros contentos con ustedes, Maga, y con Sebastián, que siempre nos apoyan. Sebastián lo hizo hace poco, de manera explícita. Y recordar, yo quiero recordar que el maestro tibetano en uno de sus libros dice que después del año 1975 mucha información esotérica se iba a difundir por la radio. Bueno, en esa época no se podía hablar de Internet, porque por Internet se difunde mucha información esotérica. Pero por la radio específicamente nosotros creemos que en Iberoamérica Radio Mantra ocupa un lugar fundamental. Y no es porque Radio Mantra no haya dado espacio a nosotros, sino que le da espacio a muchas corrientes espirituales. Y eso, Maga, nosotros lo reconocemos, lo vemos y queremos agradecer todo tu apoyo con nosotros y con los otros espacios que tú también apoyas. Y que está dentro de los planes del maestro. Con Juan, no sé si Juan quiere decir, él hace una broma con todo esto, pero es así, ¿no es cierto, Juan? Bueno, sí, bueno. Ahora, en esos momentos, Daniel, te confieso que no se me ocurre ninguna broma, porque estoy tan contento. Es decir, que noto que ese mate que está pasando entre nosotros va haciendo su efecto. Y porque además, caray, 300 programas, bueno, pues no son motivo de alegría, sino porque hay detrás otros 300. Así es que estamos en la labor. ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias, Maga, gracias, Sebas. Bueno, y ustedes, a ver, Dani, ustedes hoy como, digamos, mirando para atrás en el tiempo también, ¿no? ¿Qué síntesis se puede hacer en este punto tan especial que son los 300 programas y que, bueno, marcan un hito, ¿no? Bueno, mirá, nosotros en la parte técnica últimamente nos olvidamos de ver cómo funciona, cómo se organiza el programa, lo vamos haciendo lo mejor que podemos. Y Sebas hace pocos programas nos dijo, ustedes están haciendo el programa muy bien. Ahí tomamos conciencia, ¿no? Pero, bueno, fuimos aprendiendo. Yo recuerdo que en las primeras épocas, Maga, vos tenías como 10 ítems para que corrijamos, después fueron disminuyendo y después nos dejaste solos, ¿no? Ahora, la síntesis que podemos hacer del programa es que se brinda un servicio que hemos aprendido mucho durante todo este tiempo porque preparando los programas se aprende mucho. Hemos incorporado el equipo de investigación que fundamentalmente lo llevan adelante Maga, Magui y Josefina y otros. Y la broma que hacía Juan, que no la quiso decir al aire, es que como que nosotros somos agentes de prensa y propaganda de la jerarquía espiritual, ¿no? De los maestros. Trabajamos en los departamentos de prensa y propaganda, efectivamente. Y uno se ríe, uno se ríe, pero nosotros no queremos entrevistar por el éxito, pero cada vez nos buscan más para que entrevistemos a la gente que está en nuevos proyectos. Ahora, próximamente vamos a presentar la masonería espiritual, que es algo completamente nuevo. Y lo hacen a través del programa nuestro y a través de Manta, ¿no? Entonces es todo un proceso de aprendizaje y de servicio, ¿no? Que está cumpliendo su labor dentro del plan. Dicho así, suena pomposo, pero bueno. Es por eso que llegamos a los 300, porque cumplen, digamos, una labor de servicio. Y yo siempre digo que no hay que festejar mucho, porque si no, uno se pone los laureles en la cabeza y se acaba todo. Hay que seguir por otros 300 o por los que sean necesarios, ¿no? Y Marce, ¿sentís que el programa también ha hecho que la gente se acerque más a la gran invocación? ¿Han habido más crecimiento en materia de nodos, no? Porque también pueden ser resultantes de este espacio que ya hace mucho tiempo está difundiendo. Sí, evidentemente sí, toda la, digamos, toda la difusión que realiza el programa sobre la gran invocación y sobre la importancia de este mantra en los momentos actuales, ha tenido gran coincidencia con la incorporación, a veces, ¿no? De otros países, también con el conocimiento de lo que se trata. Y en la sección noticias, Maga, que tenemos, ponemos distintos emprendimientos espirituales para que justamente, como dice Juan, nosotros nos decimos que nos reímos, pero tomamos muy en serio todo este tiempo, el compartir con otros grupos también todos los emprendimientos que van haciendo de diferentes, por ejemplo, diferentes videos, conferencias. Es decir, el programa tiene una función social, Maga, incluyendo, por supuesto, el tema de la gran invocación, incluyendo el tema de Vicente Beltrán Anglada, el maestro tibetano, y ahora es como que entramos por un camino muy profundo de unidad con otros grupos que está justamente centrado en ese despertar del corazón y en la unidad espiritual de toda América. Y, por supuesto, con nuestros compañeros españoles que nos ayudan muchísimo. Así que, bueno, creo que eso. Y agradecerles muy profundamente a Sebastián que nos banca todos los miércoles con tanta alegría y nos entusiasma siempre. Y, bueno, y a vos, Maga, y a todo el equipo, a Claudio también, a todo el equipo de Mantran que siempre están disponibles para solucionar cualquier inconveniente técnico, porque el programa lleva bastante movimiento, ¿no?, de comunicación para que todo salga perfecto, al menos es lo que buscamos. Así que, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, la verdad que qué más que seguir alentando el proyecto, seguir apostando a este espacio, porque es muy importante la tarea que están desarrollando. Y, bueno, aquí todo el equipo de Mantra FM está justamente disponible para sostener todo lo que haga falta, no solo en materia técnica, sino también en materia que hace a la difusión y a actividades que ustedes también sabemos que desarrollan y en los últimos años aquí en Antártica. Así que, feliz y dejarlos tranquilos para que puedan disfrutar de este primer logro importante o una etapa más dentro de todas las etapas que ha cumplido incluso en estos años el programa. Así que, nos vamos y los dejamos con... ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Chao, chao! ¡Que lo cumpla! ¡Chao, feliz! ¡Chao! ¡Gracias, Maga! ¡Gracias, Maga! ¡Gracias, gracias! Bueno, muchachos, después de este alentador y fortificante intercambio con Maga y con Sebastián, sigamos con el programa y ya no sé cómo tenemos que seguir. Los que no hablaron con Maga después lo van a hacer en la diapo 3. Creo que ahora sigue... ¡Ah, me toca a ti! La diapo 2, perfecto. ¡Te toca a vos! Bueno, la noticia es presentar a Vicente Beltrán Anglada su obra y servicio. Vicente nació en Barcelona, España, en 1915. Trató de cumplir adecuadamente su paro dentro de esta inmensa área de participación espiritual irradiando a través de toda su obra de servicio su comprensión profunda de la verdad. Vicente Beltrán Anglada afirmó que una de las condiciones rectoras de la nueva era en torno de instructores espirituales es la desmitificación. Así nunca se presentó como un innovador o como un filósofo de la nueva era, tal como le han asignado algunos, sino simplemente como una persona sencilla que trató de ajustarse lo mejor posible a los supremos dictados de los tiempos que estamos viviendo. Les presentamos a todos los oyentes su obra literaria, conferencias, un documento interactivo con el índice de todas sus conferencias y un archivo único con toda su obra. Esto lo pueden encontrar en Sabiduría Arcana, clickeando en el menú de la izquierda donde está la imagen de Vicente Beltrán Anglada, y queríamos hoy traerlo a colación, a don Vicente, porque no solo es leer su obra que es importante, sino que él con su espíritu de grandeza y su corazón abierto ha estimulado a muchos de nosotros y ha inspirado la tónica de este programa. Por eso lo traemos hoy a colación y agradecerle, ahí sí donde esté, todo su apoyo, todo su impulso y todo su trabajo por Sudamérica, por toda la Iberoamérica, que él siempre tenía los ojos presentes aquí, y brindamos nosotros este programa en gratitud hacia la labor y todo lo que recibimos de don Vicente Beltrán Anglada. Así que ahora pasamos a la diapositiva 3 y los que quieran seguir festejando un poquito con la voz de Marcela, a ver si hablan los que no hablaron con Maga. Sí, bueno, Dani, el primer agradecimiento, como vos decís, es a la obra de don Vicente Beltrán Anglada, y hoy estamos cumpliendo, como recién hemos conversado, los 300 programas aquí en el aire de Radio Mandran, y además de agradecer a Mara, agradecemos a todo el equipo de la radio, y también al equipo de Sirviendo a la Humanidad, entre los cuales estás vos, Dani, que has conformado a lo largo del tiempo este equipo de la radio, y que compartís todo tu trabajo cotidiano, la sabiduría de tu corazón a través de cada día, a través de cada momento, siempre estás presto, nos estás ayudando un montón, y tu alegría es lo que nos moviliza también, moviliza nuestro corazón como grupo. Así que muchas gracias, Dani. También a Juan, forma parte del equipo, que ustedes ya lo conocen, siempre nos está aportando su buen humor, nos enseña sus refranes, da un toque de misterios egipcios, las conversaciones, y gracias, Juanito, por compartir todos tus conocimientos, y la alegría que siempre nos brindas en nuestras reuniones. No les gusta mucho que les diga estos agradecimientos, pero la justicia, que es aquí y ahora, merece que les diga. Pero perdóname, Marcela, Marcela, yo sé que tú eres proverbialmente muy humilde, así es que como yo sé que no ibas a hablar de ti, perdóname, permíteme que lo haga yo, es decir, tenemos dentro de este gran equipo, tenemos a una enorme secretaria que siempre sabe de todo, y está al tanto de todo, y esa es Marcela. Gracias por estar ahí. La verdad es que sin ti esto sería, imposible, sinceramente. No sé qué decir, Juanito, pero muchas gracias. Es todo el trabajo de equipo, así que todos vamos aportando dentro de todo este contexto. Sí, Dani. Sí, también está Jesús Iglesias, Jesús Iglesias que, voy a decir, aunque no le guste, nadie le gustan los halagos de los compañeros de equipo, pero Jesús Iglesias para mí fundamentalmente lo que ha aportado es descubrimientos internos que ha volcado al grupo, que los hemos transmitido en el programa y que nos ha cambiado a nosotros. Él también en un momento daba todo el apoyo subjetivo, incluso nos hablaba de la conexión con el maestro y tratar de expresar lo que el maestro quería a través del programa, y realmente eso no se ve, nosotros lo vemos, y muchas gracias Jesús Iglesias por eso. Y bueno, Jesús Arcano, que tiene una sabiduría de las edades en todo sentido y que siempre contamos con él, en cualquier momento le ponemos un tema y él sale adelante y nos apoya y complementa todo el programa. Bueno, por mi parte eso. Seguí tú, Marcela. Bueno. Mira en el papel Jesús Arcano, vamos. Lo sueltas a Jesús Arcano y ya no le hace falta nada más. Ivana, tú eres nuestra astrola de cabecera, ¿eh? Cuidado. Que también iba para ti el tema. No, solo yo digo cabecera, Juan. Astróloga de cabecera. Lo cual es todo un lujo. Tenerte a ti de astróloga es un todo un lujo. Bueno, también agradecerte a ti, Joana, porque siempre nos estás aportando el tema de los plenilunios. Tu presencia ahora los miércoles, que también nos llena muchísimo de alegría. Queremos agradecer a Maggie y a Josefina, que aportan los textos para la investigación de cada tema en los programas, que la ayuda de ellas es muy valiosa. También a Daniel Pace, que grababa todos estos programas para que puedan ser compartidos con ustedes, con nuestros queridos oyentes por YouTube. Y, cómo no, agradecerles a aquellos que nos escuchan, aquellos que participan por el chat, que en definitiva son a quienes van dirigido el programa. Les agradecemos vuestra presencia, todos los comentarios. Y queremos agradecer, como ya lo dijo Juan y también mencionó Maga, a todos aquellos que participaron en las diferentes instancias de Sirviendo a la Humanidad. Durante todos estos años, estos seis largos años, hemos tratado temas como el despertar del corazón, la libertad, el triple proyecto jerárquico, Agni Yoga, la ciencia del corazón, los seis puntos del maestro tibetano. Y, realmente, cada programa es una investigación interna que va realizando todo el grupo y es lo que trata de volcar, ¿no?, a través de la experiencia espiritual. Y se lo hace con mucho amor, con mucha alegría, y esperamos que eso llegue a nuestros queridos oyentes. Los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad se encuentran en YouTube. También están en Sabiduría Arcana, nuestra querida página, nuestro hogar, y también los audios pueden descargarse desde IVOC, desde el canal de Radio Mantra FM. Y, por último, saludar a aquellos que nos han dejado un mensajito en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad por estos 300 programas, que son Ricardo, que está también ahí por chat, Flavia, una compañera nuestra, de la gran invocación, a Lola López, una amiga también del programa, una amiga nuestra, Marcelo Tirado, que fue quien entrevistamos hace muy poquito, Hugo Martínez, Martín Diesel, así que, bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por las palabras que nos han dejado. Bueno, si quieren decir algo. Yo quisiera que Jesús Iglesia y Jesús Arcano dijeran algunas palabras. Empezamos con Don Iglesias. A ver. Bueno, pues las palabras solo pueden ser de agradecimiento, porque realmente yo sigo considerándome un parvulito en estas lides, pero realmente el caminar juntos y el aprender, el hacer de cada instante el más importante, pues es algo que me habéis enseñado entre todos, con vuestra ilusión, con vuestro entusiasmo, con vuestra generosidad. Y en realidad cuando hablamos de todos es de todos, es decir, no queda excluido nadie, no es más importante uno que otro, cualquiera que tuvo una presencia por mínima que fuera un día en el chat, o en fin, da igual. En realidad esto nos ha hecho descubrir que lo trascendente es el grupo, que es la unidad, que realmente la conciencia de Cristo, la presencia de Cristo, es una en nosotros y que es accesible a nosotros. Entonces este caminar semanal, pues es algo que realmente nos despierta. Y no hay nada más importante que vivir el día a día, por sencillo y pequeñito que sea, pero despierta. Tratando de ser lo mejor de nosotros mismos, que sería de alguna manera tratar, aunque sea humildemente, de encarnar la gran invocación en nosotros. Sí, tendríamos que pasar a la siguiente diapo. ¿Y tú, Arcano, qué nos puedes decir? Mira, a mí hay que decir que el que primero me tienta con la idea del programa es Jesús Iglesias. Después fuiste tú con un corral electrónico y después fue finalmente Leo, que también insistió. Bueno, fueron tres insistencias. Pensé, bueno, voy a probar un día. Había habido una entrevista y a partir de ahí ya empecé a venir cada semana. Y os tengo que decir que para mí es una oportunidad muy grande. Y además he podido comprobarlo, la repercusión del programa, del equipo y del trabajo de servicio que se realiza en América cuando he asistido ya cuatro veces a los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Y eso indica que el trabajo que hacemos nosotros o grupos similares realmente tiene una repercusión enorme. Es curioso que a través de este medio técnico, que en un principio parece tan sofisticado respecto a hace unos años, hayamos podido transmitir e ir tejiendo esta trama etérica de luz, amor y voluntad al bien alrededor de todo el mundo. Y es un honor que sea a través de habla hispana. Eso sí. Pues bien, me quedo con la diapositiva porque me parece que me toca a mí. Bien, amigos, vamos a hablar del plenilunio de Virgo. Estamos a muy poquitos días, prácticamente horas. Pues bien, como sabéis, este viernes vamos a realizar la meditación grupal del plenilunio. Serán las 8 horas 15 minutos de Argentina. Tocará un poquito madrugar, pero no pasa absolutamente nada. Además, es por Radio Mantra FM, como siempre. Visitáis la página sabiduría arcana encontrar en la página principal un link, un enlace hacia la tabla de lunas donde podéis encontrar los horarios exactos del plenilunio de Virgo. También se encuentra allí el delineamiento de la meditación con la nota clave anual. Este enlace, este link, con la explicación de la vigilia del plenilunio y un mail para registrar vuestra participación. También podéis conocer algo más sobre el signo de Virgo en la sección de meditaciones de plenilunio. Cualquier duda, no dudéis en escribirnos. Os esperamos el viernes, recordad, a las 8 y 15 minutos de la mañana, hora de Argentina. Y de Jesús a Jesús, al espacio de Los Ángeles, te tocó Jesús de Sevilla. Adelante. Pues muy bien, efectivamente, tenemos la gran suerte, semana a semana, de poder dar, en fin, de abrir este espacio de Los Ángeles, de verdad, que de alguna manera constituye un estímulo para ese enriquecimiento de nuestros corazones, para ese estrechamiento de los vínculos entre el reino débico y angélico y nuestro reino, ¿verdad? Yo creo que este espacio son píldoras, son estímulos que realmente, si los escuchamos con atención, pues realmente nos capacitan para ese despertar de nuestra intuición y para ese vivir en presente con todo lo que es energía, con todo lo que son ángeles que de tantas maneras y de tantas formas nos arropan y están en nosotros y, en fin, alrededor de todos nosotros, ¿verdad? Pues bueno, pues tenemos esta oportunidad y hacemos uso de ellas sobre todo para ir preparándonos para participar en ese octavo encuentro de líneas jerárquicas de acción que se va a realizar en Buenos Aires, en Argentina, el próximo 2017 y que tendrá por tema este maravilloso del reino débico. Y bueno, pues nuestra particular voz angélica nos trae hoy en este espacio maravilloso pues un título que es el de geometría que está extractado del libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración de Vicente de las Formas y que yo aprecio y valoro de una manera particular. De manera que vamos allá con el audio y bienvenidos todos. Los ángeles especializados en el arte de la construcción de los vehículos etéricos de los seres humanos realizan su trabajo condicionándolo a la cantidad de cuadrados, de triángulos o de círculos que ocultamente les proporcionan las almas de los hombres en su proyección causal a través de los átomos permanentes físico, astral y mental los cuales vistos clarividentemente en el subplano atómico de sus planos respectivos adoptan las radiantes figuras geométricas del hexahedro, de la pirámide y de la esfera, pudiendo afirmarse así con toda justicia que el destino del hombre es geométrico, siendo los ángeles o devas que construyen sus vehículos de manifestación cíclica los sabios geómetras que a través de las aportaciones infinitas de un lejanísimo pasado escriben geométricamente en el éter el destino inmortal de los seres humanos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Estructuración Dévica de las Formas Página 13 Dévica 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 Para comunicarte con la red Hidji Argentina sirviendo a la humanidad arroba yahoo.com.ar www.hidji-argentina.org Mantra FM 91.9 Hola queridos amigos estamos en el segundo bloque y vamos a hablar de El Tíbet y la Teosofía que es el título del libro póstumo que realizó Mario Rosso de Luna así que si ustedes no recuerdan cosas que hemos dicho en programas anteriores en Noviluño de Mario Rosso de Luna vamos a leer una pequeña biografía así que adelante Marcela si bueno él nació en Logrosan provincia de Cáceres el 15 de marzo de 1872 conocido astrónomo y escritor se definía a sí mismo como un ateneísta fue en efecto miembro del Ateneo de Madrid en sus libros Rosso aplicó la doctrina teosófica a múltiples campos como la musicología las mil y una noches el velo de Isis los mitos precolombinos la ciencia hierática de los mayas y el folclore español en el libro que mata a la muerte el cual describe hechos del mundo antiguo tradujo al castellano las obras de Blavatsky y produjo una larga serie de libros propios agrupados en la llamada Biblioteca de las Maravillas colaboró también en la recogida de romances y otras tradiciones populares extremeñas y fundó la revista Esperia editada en Madrid entre noviembre de 1921 a febrero marzo de 1925 fue invitado en numerosas publicaciones periódicos como el globo el liberal la libertad la voz de extremadura revistas como la esfera nuevo mundo y por supuesto revistas teosóficas como Sofía Madrid el loto blanco barcelona boletín mensual del Ateneo teosófico Zanoni Sevilla entre otras bueno hasta aquí una escueta biografía de don Mario Rosso de Luna si se dice que en su lecho de muerte don Rosso dijo a sus allegados ningún hombre es indispensable no me lloréis de una sola manera honraréis mi memoria continuar mi obra superarla bueno realmente ha sido un grande y para hablar del proyecto de edición de su último libro el tíbet y la teosofía vamos a hablar con José Rubio Sánchez que es el coordinador del grupo que llevó a buen término este proyecto y como él no podía estar en vivo por razones de trabajo hemos hecho una entrevista grabada que ahora le pedimos a Sebastián así que escuchemos con atención adelante un placer tenerte José Rubio de nuevo aquí con nosotros hoy vamos a hablar de la edición del libro de Mario Rosso de Luna el tíbet y la teosofía que finalmente ha podido llevarse a cabo ¿qué nos puede decir de los últimos movimientos de este proceso José? Hola Daniel Juan Marcela como siempre pasa al final siempre hay que pegar un sprint hay que echarle muchas más horas surgen dificultades hay que vencerlas pero no sé creo que había un viento que nos estaba empujando para llegar a llevar a buen puerto el nunca mejor dicho el libro y lo hemos conseguido el libro ya está en la imprenta y es un sueño hecho realidad ¿qué los motivó a la realización de este libro? bueno vamos a ver nosotros somos un grupo que en Facebook nos llamamos compiladores de la obra de Mario Rosso de Luna y Mario Rosso de Luna es un teósofo de 1909 10 20 hasta el 31 que fue cuando murió que es una gran figura además a nivel literario cultural periodístico astronomo etcétera etcétera porque tocó muchas muchas ciencias de la generación del 98 y es una pena que siendo un personaje tan importante por la teosofía que era su centro era su alma su corazón siempre se consideró discípulo de la señora Blavatsky de HPV aunque no la conoció en vida entonces él ha sido relegado al olvido en España además como tuvimos la guerra civil y luego la posguerra civil o incivil como dice un amigo mío más todavía fue olvidado y relegado al olvido por ejemplo en el Ateneo de Madrid tenían su cuadro y según la época iban sacando el cuadro y lo ponían o lo quitaban por medio a la represalía yo fui hace un par de años a ver si estaba y no sé por qué ahora no está el cuadro de Rosso de Luna cuando fue uno de los ateneístas más relevantes de la época nosotros queríamos recuperar la figura de Rosso de Luna queríamos que la gente volviera a verlo sus libros poder leerlos y estamos en ese tema de recuperar a Rosso de Luna y precisamente este libro es el último libro que él escribió es póstumo inacabado y nunca antes nunca ha sido publicado en papel en ningún lugar del mundo en castellano en portugués sí que parece ser que se hizo una edición no deja de ser curioso José por lo que comentabas y es más creo que no ha sido Rosso de Luna el único han sido muchos más aquellos autores buenos autores realmente porque lo son que por el hecho de escribir en castellano pues se han visto relegados a un desconocimiento que no se corresponde con el valor de su obra además Rosso de Luna es el único prácticamente de los pocos autores que realmente en aquella época donde la teosofía se estaba devaluando un poco con otra serie de elementos que la estaban digamos entre comillas contaminando él es de los más fieles a Blavatsky él se leyó miles de veces ya sé que es una exageración la doctrina secreta tenía varias copias cortadas a trozos organizando el caos de información de la doctrina secreta y en sus libros explica y aclara como el de simbología arcaica o la esfinge aclara y siempre desde el punto de vista incluso escribe como Blavatsky porque Blavatsky en sus obras mete mucha información muchos datos mitología comparada historia grandes pensadores filósofos y eso hace Rosso de Luna entonces sus obras tienen además el aliciente de que aprendes historia de que hay una buena literatura de aprendes filosofía y lo más importante está al tanto estaba al tanto de la ciencia de su tiempo y entonces comparaba los conocimientos teosóficos con lo que en aquel momento la ciencia sabía incluso en el tibet de la teosofía nombra a Einstein y sus teorías de la relatividad comparándolas un poco con las teosóficas en el tibet y la teosofía por ejemplo se pone a hablar de los hablantes y de los restos de los hablantes y te hace toda una relación de cómo han sido llamados los hablantes las diferentes ramas y subramas del pueblo hablante porque eran un conjunto de culturas cómo lo dice la teosofía cómo lo dice la historia contemporánea cómo lo consideraban los romanos los escitas los pelasgos y empieza a hacerte en un párrafo te hace una síntesis que denota todo un conocimiento enciclopédico que este hombre tenía ¿qué os motivó el inicio del trabajo? la búsqueda de comprender el trabajo de Rosa de Lula ¿cómo fue? pues un poco lo que te decía antes por un lado rescatar el personaje que consideramos que es su obra sigue siendo válida hoy en día hay quien considera que tanto dato y tanta información en los libros es un poco cansante o sea no todo el mundo tenemos digamos el mismo rayo las mismas características gustos y los libros donde hay tanta información pues a todo el mundo no pero además de de Rosa de ser un Rosa historiador astrónomo antropólogo etcétera también es un Rosa poeta y entonces nosotros queríamos rescatar la obra de Rosa que pensamos que sigue siendo válida hoy en día como el de Wagner mitólogo y ocultista que explica las óperas de Wagner desde el punto de vista esotérico teosófico o la esfinge que habla de la constitución septenaria pero desde un punto de vista mucho más profundo y luego además como la figura de Rosa ya os decía se ha perdido queremos revalorizar a la figura de Rosa consideramos que en su tiempo fue uno de los teósofos más coherentes más fieles al ideal teosófico y que hoy en día es un ejemplo en vida o sea su vida fue un ejemplo además de su obra y que valía la pena rescatarla entonces pensábamos hacer como hicimos en su momento con la obra de Blaski un cederrón con toda la obra completa poder hacer una especie de hoy en día ya lo del cederrón estaría obsoleto pero sí toda su obra en pdf algunos libros como estos impresos pero la idea original es todo en pdf de manera que se pueden hacer búsquedas que sería impresionante porque de la misma manera que ahora podemos coger toda la obra de Blaski que es tan caótica y hacer búsquedas y buscar un tema muy concreto chakras por ejemplo en toda la obra y ir directamente a los párrafos donde se cita la palabra poder hacer eso con Rosso va a ser un adelanto impresionante realmente un trabajo inmejorable eso de poner a disposición toda la obra de Rosso de Luna ahora concentrándonos en este libro el tíbet y la teosofía que ya está por salir o ya ha salido es importante porque los estudiosos los esotéricos los teósofos de todas las épocas siempre les ha fascinado el asunto del tíbet que él se concentrara en el tíbet y su relación con la teosofía y escribiera un libro de unos cuantos capítulos ¿no? si la verdad bueno al final han salido 49 capítulos que es lo que al parecer quedó del material porque no lo terminó del todo hay una parte 19 capítulos que salieron en la revista del loto blanco que están intactos aún así hay dos que parece que se han perdido o está cambiada la numeración no está muy claro y de los otros capítulos Enrique José de Sousa portugués fundador de la sociedad teosófica de Brasil hizo lo que pudo con el material que sus hijos le enviaron para completar los capítulos pero este libro tiene por lo que me estás preguntando una característica muy interesante él tiene algunos libros como el de narraciones ocultistas y cuentos macabros de Blavatsky que él comenta o el conde gabalís que se titula aberraciones psíquicas del sexo que son libros que él va poniendo capítulos o cuentos en el caso del de Blavatsky y luego los comenta aquí hace algo parecido él coge la obra de una mujer fantástica o sea un personaje que es para estudiarlo en sí mismo que es Alessandra Davidnil que con ciento y pico años aún estaba subiendo por el Everest y por las montañas del Himalaya que no llegó a ser teósofa pero sí que estuvo conviviendo con teósofos en Adyad y en Francia y escribió muchos libros de sus vivencias no de tercera o cuarta persona sus propias vivencias en el tíbet en ese tíbet tan misterioso y hace realidad lo que para otros es mito o sea cuando hablamos del tíbet el misterioso el país de las nieves y ahí los monjes hacen no no por ejemplo el ejercicio del tumo que es poder estar en medio de las nieves sin tener frío ninguno incluso poner ropa mojada y secarla por el caler del cuerpo ella lo llegó a aprender y lo practicó incluso le salvó de la vida en alguna ocasión entonces Rosó de Luna coge toda la información de esta mujer sobre todo el libro Magos y Místicos del Tíbet y va utilizándolo para ir desgranando ir comentando e ir comparándolo con las enseñanzas teosóficas lo que hace además que este libro sea súper interesantísimo y además muy ameno porque aparte Daniel tú lo sabes porque lo has traducido del portugués cuenta muchas aventuras de Alejandra de Alexandra que las recoge en el libro y te vas enterando de un montón de cosas de los lamas interesantísimas hay una parte interesante donde hay un lama que dirige una almacería cerca de Sigatze que cuando yo traduje ese capítulo dije pero esta almacería y este lama que le habla a ella en perfecto francés con el acento de París de donde ella era digo pero este parece ser el maestro Dual Kul a que todos conocemos a través de los libros que publicó a través de Alice Bailey ¿no? Le quería preguntar a José que ha trabajado tanto en este libro ¿cuál considera que es el mensaje que tiene el libro? Hay varios mensajes porque en todas las cosas siempre hay varios niveles ¿no? Está el mensaje obvio del libro comentando y explicando el tibet misterioso ¿no? Bueno Rosso de Luna desde la parte geográfica explica la parte cultural del tibet de sus costumbres etcétera hasta la parte más mágica entre comillas ¿no? de los lamas sus vivencias poderes etcétera etcétera ¿no? Entonces por un lado está ese mensaje ¿no? de conocer con más profundidad el tibet fijaros que estamos hablando de 1931 en aquel tiempo no había literatura sobre el tibet como para como pueda verla hoy ¿no? Entonces eso en aquel momento era algo si no revolucionario desde luego muy 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 avanzado y luego está desde mi punto de vista como seguidor de Rosso desde que era muy pequeño está su como su testamento ¿cómo diría yo? se ve entre líneas y con algunos comentarios que hace sobre la sociedad teósofica de su tiempo que que él está ahí un poco expresando su su vivir su su experiencia ya ya él ya sabía que iba a morir pues en el tibet es el kumum de eso o sea ahí ya él está expresando sus últimos pensamientos sobre la teosofía sobre la vida y por eso se llama el tibet y la teosofía él no solo habla del tibet y los milagros o las maravillas también habla de la teosofía y de la teosofía que la teosofía no es de la sociedad teosófica es un conocimiento universal por consar y darían le llama la enseñanza o sea da igual el nombre que le demos ese conocimiento atemporal Mario Rosso ¿estuvo en el tibet no llegó a estar? no bueno vamos a ver físicamente con los pies pisando la tierra con la tibet no estuvo sí como Sandra por ejemplo no estuvo ¿verdad? no estuvo en los años en los años en los que Mario Rosso escribió y describió el tibet es asombroso que no estando allí ni teniendo ninguna inspiración directa de alguien que lo hubiera hecho es fantástico es increíble bueno después vino el maestro tibetano y mencionó que el propio Cristo y que varios maestros entre ellos el tibetano Kutjumi memoria vive en el Shigatse cuando lo escribieron en 1919 al menos vivían ahí no sé qué pasó después de la revolución china que invadió el tibet claro después vino después vino la idea que no hace falta ir al tibet para conectarse con el maestro sino que en cualquier lado ¿no? uno puede conectar con el maestro incluso Vicente Beltrán Anglada habla de tres maestros en el cono sur y eso me conecta con la idea que tenía don Mario Rosso de Luna y su hermano brasileiro Sousa del Buda Blanco que iba a venir y que iba a estar por esta zona realmente era una avanzada porque era principio del siglo XX ¿no? esas ideas hombre contestando a Juan directamente Rosso de Luna tiene tiene varios poderes claro habría que matizar que es un poder ¿no? pero él tenía el poder de la imaginación no de la fantasía ojo de la imaginación y lo matizo porque él incluso en algún artículo explica y desarrolla la diferencia entre fantasía e imaginación y él tenía él tenía el poder de la imaginación él podía gracias a sus estudios sus lecturas y la parte interna de recreación de alguna manera viajar no solo al tibet sino a América del Sur o a cualquier lugar del mundo porque su imaginación era muy poderosa y de hecho hay unas cartas a su hijo porque su hijo estuvo en Uruguay trabajando unos años y se estuvieron carteando y él habla en esas cartas de cómo puede imaginarse está viendo a su hijo claro es la imaginación llevada hasta tal punto que podría ser incluso hasta clarividencia entonces es otra forma que él tuvo de acercarse al tibet es que los discípulos y evidentemente Rosso de Luna por todas las cosas que hizo era un discípulo empiezan a desarrollar poderes y eso le permite escribir acerca de la realidad de la vida del tibet en este caso con una autoridad y hacer investigaciones que no una persona normal puede hacerlo realmente este libro el tibet y la teosofía es una obra grandiosa de don Mario Rosso de Luna que todo el mundo debería tener en su biblioteca ¿cómo hacer para conseguirlo? José tenemos aquí un pequeño problema logístico y es que nosotros no somos una editorial somos un grupo de muy pocas personas es que somos menos de 10 que nos hemos lanzado esta aventura como hicimos el año pasado con el otro libro buenísimo también de Rosso que es Conferencias Teosóficas en América del Sur entonces nosotros como no podemos pagar una edición ¿qué es lo que hace una editorial? pues hace 1.500 2.000 ejemplares y luego espera ir vendiéndolos algunas editoriales ni siquiera tienen distribuidor para que lleguen los libros por ejemplo a América sino que trabajan por pedido de correo electrónico o lo que sea nosotros incluso menos todavía ya te digo somos menos de 10 personas entonces ¿qué hacemos? hemos lanzado desde hace un par de semanas a internet que el libro salía que el libro sale que el libro sale que el libro sale quien quiera que lo reserve tal y tal entonces en base en base a los pedidos de la gente hemos hecho un pedido a la imprenta para no pedir una cantidad muy grande y que luego se nos queden ahí 50 libros 100 libros o los que sea que entonces los pocos beneficios que van a salir del libro que son para dos ONGs que no son para ninguno de los que trabaja en el proyecto como tú que has trabajado Daniel entonces ¿qué ocurre? que ahora cerrado el proceso habiendo hecho el pedido a la imprenta el margen de que alguien ahora pueda tener un libro es muy corto digamos que aún quedarían dos días como muchísimo para que si alguien quiere un libro pueda agenciárselo y entonces le decimos que escriban a tu dirección electrónica era jrubio arroba hiperboria punto net los últimos ejemplares los pocos ejemplares que quedan de este maravilloso libro lo pueden conseguir ahí entonces la idea es que por un lado estamos revalorizando la obra de Rosso pero claro con los libros gratuitos que vamos poniendo cada mes o cada dos meses ya lo estamos haciendo pero ¿qué hacemos? un libro en papel un libro en papel que la imprenta nos cuesta el lunes haremos una presentación que la presentación va a ser más una especie de cierre del proceso donde hablaremos de las ONGs del trabajo que están haciendo hablaremos del libro ¿el lunes? ¿en qué dirección? por si alguien está en España que nos escucha que quiera ir es en Valencia capital en la calle Albacete número uno primer piso porta dos se llama centro TANIT a las siete y media de la tarde el lunes que quien quiera está invitado ya digo bueno agradecer a todo el equipo que ha trabajado tanto y que ha llegado a buen puerto con la edición de este libro que faltaba de don Mario Rosso de Luna y bueno muchas felicitaciones mucha alegría por un grupo que trabaja tan bien que ha trabajado tan bien y que ha logrado lo que se proponía yo quiero resaltar en ese sentido a ver aquí ha trabajado relativamente mucha gente bueno ya digo que son menos de 10 pero ha trabajado bastante gente por ejemplo Guillermo Santana o Salvador Curáñez que son pintores son amigos han pintado cuadros que son láminas para el libro y luego hay gente que ha corregido las galeradas que ha editado el libro en programas de maquetación etcétera etcétera pero hay dos personas que yo tengo que destacar sobre todas y si me lo permitís ya que estamos aquí y que quede claro y públicamente una es Daniel Daniel A que no sé la A de qué es Barrantes Daniel ha hecho un trabajo de traducción impresionante no solo de calidad porque es lo más importante es ser fiel a no traicionar el mensaje con la traducción sino que además ha llegado a tiempo son muchos capítulos algunos son muy largos y Daniel ha estado ahí hasta el final y ha dado una firmeza al proyecto y una seguridad de que iba a salir que a mí me ha dejado en momentos que tenía duda muy tranquilo o sea que eso por delante y luego está Alberto Pérez Jimeno que es de Alfira de aquí de Valencia pertenece a la filosófica española y es un enamorado de Rosso desde hace muchísimos años un estudioso de Rosso que ha podido cotejar las traducciones cotejar las notas de Souza para hacer una edición lo más fiel posible a lo que Rosso hubiese hecho querido en su en su tiempo y sin permitir mejor porque en su tiempo los impresores eran muy malos como no tenían los medios que tenemos hoy informáticos si lo hacían con letras una a una cometían montones de errores que nosotros no hemos cometido pues bueno a Alberto y a Daniel sobre todos yo quiero ofrecer mi agradecimiento por haber colaborado y haber hecho posible este sueño este libro bueno te agradezco te agradezco José pero decirte por ejemplo que en la universidad cuando estudié para el traductorado de portugués me enseñaron que es fundamental conocer las dos culturas de los dos idiomas que se traducen y conocer bien el tema si es posible prepararse para traducir una obra y tú sabes compañero ustedes saben que mi gran amor es el esoterismo la teosofía por decirlo de alguna manera porque no he estudiado he estudiado teosofía en una época no me dedico ahora pero toda la enseñanza que viene de Shambhala a mí me apasiona y este libro de Mario Rosso de Luna me ha apasionado desde el principio y bueno se unen las dos cosas la técnica y la pasión por lo que se está traduciendo y por eso salen buenas traducciones y yo me uno al agradecimiento a todos los que trabajaron en este proyecto porque es un proyecto grupal que sigan las experiencias y los proyectos a mí me gustaría que hubiera un proyecto donde hubiera gente de todas partes de todas las corrientes de la teosofía del tibetano de la escuela arcana de Vicente Beltrán Anglada de Sarai Darián de Obainov todos los grandes mensajeros que vienen en Shambhala que algún día pudiéramos hacer un proyecto que sirviera no tal vez la edición de un libro pero que sirviera para fomentar la fraternidad de todos los seres humanos que es uno de los postulados de la teosofía hacer realidad la fraternidad de todos la unidad en la diversidad y yo estaría muy feliz con eso yo creo que este proyecto en parte hace la punta de lanza y veremos José si en algún otro proyecto nos unimos de nuevo Daniel has dado en el clavo eso es el eje de todo esto también desde mi punto de vista porque no solamente con este libro con las traducciones que estamos haciendo de la obra completa de Blavatsky se produce eso que estás diciendo hay gente trabajando hay traductores y gente que arregla y tal de todo tipo no solo de lugares del mundo porque aquí hemos trabajado gente de América de Portugal y de España que eso ya es muy bonito y muy interesante y un poco ese punto que tú dices de fraternidad en la obra de Rosso de Luna hay gente trabajando de todo tipo de grupos de masones de Rosacruces de la escuela arcana teósofos wiccas hay de todo y todos unidos en este caso por rescatar la obra de Blavatsky tu sueño es el mío ojalá todos los diferentes grupos con diferentes maestros y tal se den cuenta que la enseñanza es una y el principio de fraternidad es el más importante de todos y poder hacer cosas donde la unión sea lo que predomine sobre la desunión o cualquier tipo de diferencia yo creo que es algo que lo puse de hecho en internet es el futuro o sea eso es lo que tiene que ser en el futuro la unión de todos los grupos porque la enseñanza es una te agradecemos José tu presencia en este programa sabes que los tienes a tu disposición un abrazo grande José a ti a todo el equipo y felicitaciones sí felicitaciones a todos vosotros Marcela a todos vosotros un gran abrazo y gracias por la oportunidad de difundir estas obras son pequeñas gotas o pequeñas piedras en el edificio que hay que construir en plan masónico si lo decimos así pero hay que predicar con el ejemplo y esto desde mi punto de vista pues es un ejemplo que ojalá otra gente pueda seguir conmigo conmigo Bueno, ha sido muy buena la entrevista con José Rubio, muy productiva. Muchachos, ¿qué quieren agregar, Arcano? Pues mira, podemos hacer un paralelismo entre esta persona que hemos entrevistado, José Rubio, y la persona a la que se estaba hablando, la obra de la Teosofía y el Tibete, Rosso de Luna. Este último, el que conocemos como Rosso de Luna, fue un hombre que vivió pocos años, 61 años, pero dejó una cantidad enorme, enorme de conferencias, de artículos. Él se describía a sí mismo como ateneísta, pero era una auténtica enciclopedia ambulante, una persona con una capacidad de trabajo increíble. Y una persona que en 1910-11 estuvo casi dos años dando conferencias por Argentina y no sé si llegó también a Perú o Colombia, pero Argentina me consta que sí, que estuvo y hizo un trabajo increíble. Era un hombre que era conocido, fue invitado por los grupos de allí hace 105 años de esto y hizo esas conferencias. Curiosamente, muchos años después, otro español fue allí porque los grupos de Argentina lo reclamaron. Este es el caso de Vicente Beltrán Anglada. Pero yo quisiera hacer una analogía del trabajo de Rosso de Luna con el trabajo de esta persona que hemos entrevistado, de José Rubio. Es un hombre joven que empezó interesándose por los temas espirituales, cogió la obra de la teosofía que estaba todavía, no se acababan de llevar a cabo esas ediciones en digital para ponerlas al alcance de la gente y ha realizado un trabajo increíble. Y lo sigue haciendo y en el futuro lo seguirá haciendo aún más porque tiene ese don de que han tenido grandes servidores de la humanidad, el amor al trabajo bien hecho, a la perseverancia, a saber rodearse de pocas personas pero muy trabajadoras. Y eso es algo a muy, muy, muy a tener en cuenta. Solamente quería aportar esto. Juan, ¿vos querés complementar? No, realmente, Daniel, poco más puedo decir. Yo personalmente descubrí a Rosso hace unos años también. Y de todo lo que he leído en mi vida, que confieso que ha sido poco o mucho, no lo sé. Pero Rosso realmente dejó un pozo en mí, ciertamente. Jesús Iglesias, ¿qué te parece a ti este asunto? Pues os puedo decir que yo a Mario Rosso no le conocía. Y me ha pasado una cosa curiosa, una causalidad de estas, y es que cuando hicisteis, porque yo no participé en el primer programa hablando de Mario Rosso, al mes resulta que un amigo mío de toda la vida compra un libro en una feria del libro antiguo y me compra una edición del año 1921 de un libro que se llama Un mártir del siglo XIX, Elena Petrovna Blablatsky, de Mario Rosso. Y es un libro muy curioso que me ha dado una perspectiva absolutamente distinta de este personaje que yo no conocía tampoco en profundidad a Blablatsky. Y hay una cosita, o sea, a modo de resumen muy pequeñito, hay un momento en el que habla de los viajes de Blablatsky y particularmente del Tíbet. Y hay una persona que viene a decir una frase que resulta muy elocuente en relación con lo que es el Tíbet, la India o cualquier conocimiento oculto. Y esta persona, maestro, yo creo, de alguna manera viene a decir, podéis ver la India, podéis ver el Tíbet, pero lo oculto que hay, eso solo lo podéis percibir con los ojos internos. Es decir, que teníamos o tenemos ante nosotros muchas perspectivas, muchas realidades distintas y algunas absolutamente opacas o transparentes, según nuestro corazón, según la medida de nuestro corazón. De modo que, bueno, estas enseñanzas nos... Bueno, y que Blablatsky hay que recordar que tuvo éxito en su viaje al Tíbet en la tercera vez. Que en las dos primeras fracasó. O sea, es muy simbólico. Es una cosa, en fin, llamativa, ¿verdad? Y lo que hay que destacar de Blablatsky, que ella veía, interpretaba en los planos internos, y si no, el maestro le decía, vino a Sudamérica, estuvo en Perú, en el Cusco, y estuvo en Argentina. Estuvo en Argentina investigando la piedra movediza de Tandil, y anduvo por otros lados, ¿no? Y el único, el único que rescata el paso de Blablatsky por Argentina, alguien me lo dijo, fue don Mario Rosso de Luna. Es decir, lo otro, como que no era importante, y nosotros que estamos recuperando, todos los visitantes ilustres que vinieron a Sudamérica, casi preparando algún momento especial que se estará por dar, y bueno, es para recalcarlo. Bueno, no queda más tiempo, ¿qué hacemos? Juan, ¿un mantra? Bueno, vamos a la red de invocación, si te parece, Daniel. Ok. Pues quedan cuatro minutos, cuatro, tres, cuatro minutos. Bueno, pues, amigos, el programa realmente está concluyendo, ya sabéis que ha sido intenso y extenso. Pero bueno, nos vamos contentos, alegres, y cuando uno está contento y alegre, pues está relajadito, como que sí. Así es que con esa sensación interna de relajación y de haber hecho todos el trabajo que teníamos que hacer, pues nos quedamos predispuestos a reconocer verdaderamente que en esa eterna espiral de la vida, los tres maestros del cono sur, están, sin duda alguna, uniendo su trabajo anterior y presente. Todo parece indicar así por una serie de movimientos y que poco a poco, pues, veremos que se van desvelando. No cabe duda que tenemos que apelar a la fuerza de ese gran triángulo mágico que ellos han formado y en el cual nosotros tenemos un trabajo que además hemos de desarrollarlo, sí o sí. Dicho esto, vamos a pasar inmediatamente a la gran invocación y que, como sabéis, dice así. Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. La meditación recopla. Gracias, Juan. Bueno, tenemos que irnos. Hasta aquí llegamos. Muchachos, espero que hayan estado contentos con este programa de hoy. Y bueno, nos encontraremos, Dios mediante, el viernes para el plenilunio y el miércoles que viene acá en Serviendo a la Humanidad. Así que un abrazo fraterno para todos y mucho amor.